El jugador cubano de los aceleros de Monclova, José Ruiz, habló en la exclusiva para MBM Deportes sobre la buena temporada que está teniendo tanto él como su equipo en la Liga Mexicana de Béisbol. Primeramente darle la gracia a Dios que me dé fuerza y que me siga dando fuerza hasta ahora y darle la gracia a México por haberme abrido la puerta aquí, darme la oportunidad de estar aquí. Bien agradecido, este es mi segundo año, uno sabe lo que viene, lo importaba aquí, hacerle trabajo y tratar de ayudar al equipo en lo que mejor no pueda hacer. El picheo este año se ha mostrado bastante, creo que yo, creo más fuerte que el año pasado, incrementando que la zona, que a veces la zona, creo que el ampalleo está un poco, la zona está más grande y bueno, esos lanzadores se muestran bien y creo que están haciendo un buen trabajo y le ha sido mucha ayuda a cada equipo en el cual integran cada uno. Estoy muy agradecido, me siento como si estuviera en casa, es un país latino, igual que el mío y muy agradecido por darme la oportunidad de estar aquí en la Liga Mexicana. El todetero cubano fue pieza clave en su última visita a Oaxaca para conseguir la barrida. Sobre su trabajo y objetivos, habla José Ruiz. Mi objetivo es como el de todo importado, uno viene a ayudar al equipo, sabemos que uno hace sus números y eso, pero la principal tarea aparte de los números es tratar de llevar al equipo a lo más lejos que pueda llegar. No es una obligación, es un deseo de todos nosotros de tratar de primeramente la meta de clasificar y ya de ahí nosotros decidiremos, según como nos vayamos desenvolviendo en el playoff, decidiremos si seguimos o paramos porque principalmente, tú sabes, hay mucha competencia, todo el mundo va en él a ganar, todo el mundo quiere ganar y el año pasado tuvimos un buen espectáculo y hoy vamos, este año vamos por el mismo, a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.